Candela Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Puso un baile, una butilla para una gran diversión El timbal era un ratón y alera va al campo un día Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches, compañero, siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar, para descansar un poco Calió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo indiano El ratón se sube al guano y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Oye, Faustinorama y sus compañeros Necesito que me apaguen el fuego Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Oye, si está perdida, llámalo si es que quiero Y así vendrán más pronto los bomberos Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.